En el barrio de Colón hay un tipo muy notorio Tiene el mote de ratón, pero ratón de velorio Por doquiera que usted vaya, ahí usted verá un ratón Un ratón que come queso, galletita y tomarrón 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 Lo mismo va para un baile que se va para un tronco Un ratón que come queso, galletita y tomarrón Por doquiera que usted vaya, ahí usted verá un ratón Un ratón que come queso, galletita y tomarrón Lo mismo va para un mortorio que se va para un tronco Un ratón que come queso, galletita y tomarrón Un ratón que come queso, galletita y tomarrón Un ratón que come queso, galletita y toma arroz Por no quiera que usted vaya, allá usted verá un ratón Un ratón que come queso, galletita y toma arroz Lo mismo va pa' un mortorio, que se va para un rumbo Un ratón que come queso, galletita y toma arroz